hola hola muy buenas tardes pero buenas tardes jessiquita que andas haciendo ahí te vas a mal matar de ahí también babón venga por acá le vamos a adernar su pelo canoso no tiene canas todavía ahora muchachos vamos a estar celebrando lo que es bueno no me dijo cuánto vea no me dijo cuánto 64 no me dijo cuántos años está cumpliendo aquí don sergio morales y pues aquí le vamos a celebrar lo que es el cumpleaños del verdad la piñata aquí está pues y así es de que hoy estaremos celebrando el cumpleaños de don sergio morales y bueno le deseamos muchísimas pero muchísimas felicidades que dios lo bendiga y que cumpla muchos muchos años más de vida y pues de todo corazón le deseamos verdad que se la pase bien este día de este día lunes 7 7 va 7 de junio verdad así es de que muchas muchas felicidades así es de que muchas muchas felicidades muchas bendiciones que dios lo bendiga que siga cumpliendo muchos años más así es de que muchas gracias así es verdad son nuestros mejores deseos de aquí del combo de aventuras con marlena y verdad y aquí pues de jessica también así es de que este ya vamos a reventar una gran piñata verdad y también vamos a comernos un rico pastel que por cierto vayan a sacarlo para que lo veamos lo que dice verdad porque ahí viene una pequeña dedicatoria espero que le guste el detalle que le he preparado porque salió de mí y muchísimo con muchísimo gusto verdad y con todo mi corazón espero que le guste así es de que vamos a esperar a los muchachos para que puedan guindar lo que es la piñata para poder comenzar a partirlos la maceta por lo dulce por lo dulce miren allá don henry barjas como anda con ese su corona de eso escogió de eso escogió de eso escogió mira no pude escoger de aquellos que tienen mire pues no pude escoger de aquellos que tenían este gorrito no que de los con corona o escogió es que este le pega a la piñata ve por los carritos y la piñata es el radio macqueen es el radio macqueen la piñata ahorita lo voy a traer y le cantamos las mañanitas ahí a don Sergio pues tiene razón tiene todita su boca llena de razón y su y usted buenas tardes que pasa que es con su gorro happy baby el tuyo vaya mire Sergio Morales aquí dice feliz feliz con felicidades Sergio Morales que dice ahí Sergio y aquí dice Morales que ya le comió la lupa la espiguita allá se pegó en la refri de esta inventado primero se hacen los honores así de que aquí dice felicidades Sergio Morales así de que ahí esperamos que le guste verdad aquí está la gran piñata que le vamos a reventar pero al otro lado y bueno y para complacerlo verdad que hoy es el día porque el su cumpleaños vamos a estar subiendo este video exactamente hoy mismo verdad? porque hoy es el cumpleaños de él hoy exactamente es el cumpleaños de él ahí te quedan Sergio Morales y ya tengo carro así de que le vamos a seguir echando más dulce porque ya tiene una bolsa y vos vas a querer dulce tienes que revolcarte ah solo por molestar los bongas se cae de allá yo me voy a debanar hoy también lo de baño un chucho lo de baño un arrastro en la vida tan bárbaro chocolate mi favorito mmm como es bien pechita ahí el chocolate quiere miren bombones y chicles le va a echar más tienes que revolcarte para jajaja ¿sabes que te referías a mi cuando dije que bombones? jajaja 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 que iba a recoger suficiente jajaja jajaja porque en total lleva cuantas bolsas? 25 jajaja bolsas 3 o 4 le echaron bolsita jajajaja jaja ¿sabes que te quiero decir no me remember? no no me recuerdo y sobraron gorritos pues pero al menos mire don sergio es más grande que la que reventaron para él y a todos no hay nomás que con caja viene ese con caja venir vamos a ponerlo así porque se le ve como no se va a aguadar hubieran traído las pailitas de un solo muchas porque después de la piñata vamos a comernos el pastel pero este no hubiéramos metido mejor el pastel no vaya a ser que se vaya que se aguade creen metan un ratito más pues pero traigan lo que se va a preparar del cuchillo la voladita si no hay peligro que se mosquen o hay peligro que me lo coma así ya jajaja pero si pesa lleva bastante dulce si pues si lleva bastante dulce pues ella se agarra bastante ella se va a manejar ahí cuando lo suba mejor un lacita le hubieran puesto no tenemos nada bájese de ahí mi amor no que le van a dar a la piñata mejor pase de la volada vamos para allá de arriba mi amor hasta el viejo guanbury ando a un corro verdad viejo guanbury ay en vez de celebrar el cumplea con nosotros al viejo guanbury se llama Ile venga Se lo quiere quitar, mira Se lo quiere quitar Que sea lo quita Y a quien vamos a darle la mecedora en vez de don Sergio A la yesi que vamos a mecer Ok Una buena mecedora, ¿Cuántos años? 60 son Si, 67 parece Como 80, como 30 quizás Como 80 Como 80 Este, vaya y entonces vamos a reventar piñata ahorita o como? O como Y después lo vamos a revolcar el pastel Si, porque si lo revolcamos el pastel primero Después nos vamos a agitar la panza No, ya revolcado no se puede comer Porque revolcado va a estar, va a estar Y usted que está tomando Un pesito Yo me pillé uno y si me sentí que me aliviano No, si Yesi, bajársela Bájala viejo jugambre La piñata viejo jugambre La piñata viejo jugambre Miley 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 No quiere De quien No se deja Ahí viene la nuera Ah, ahí viene tu nuera A ver tu novio viejo jugambre Ahí viene esa chucha seca Ya no era más fea Si, está bastante seca Seca esta nuera de cel A mí me gustan las gordas de cel ¿Qué es mi niño? ¿Qué gordas te gustan viejo jugambre? A mí me gustan las muchachas bonitas En gordas ¿Quién la va a tener? Y pañueleta no tenemos Se conoce del Barça Se conoce del Barça Esa está buena para llevar Para la milpa Mira Para ponerle colador Sí, para colador Estos están buenos Para usarlas en la milpa Para espantar los pájaros Son rojos ¿Y cómo no las va a espantar Con el escudo tan feo? ¿Cómo que no van a correrlos? Como al Barça ¿Le tienen miedo? No ¿Le van a tener miedo? Le van a tener miedo Por eso Porque como al Barça lo respetan Lo respetan ¿Quién es? A vos ¿Quién va a hacer la primera? ¿Vos? A la Jessy pues ¿Vos vas a hacer? ¿De verdad? Sí Es que no le gusta Vamos Que le gusta agarrar dulces Agarrar dulces le gusta a ella ¿A quién? Bueno Vos le vas a hacer los honores A don Sergio Morales ¿Ah? Como que es viejita Tomando café Con mucho gusto don Sergio Yo le reviento la piñata Por usted Vaya Es por ser su birdie Por ser su birdie Ajá Ajá Pues sí Vamos Ay de veras El palo Ahorita lo voy a traer Por ahí está Permítanme la guitarra Debajo de la mesa Está donde ponen la leña Este No creo que la hayan quemado ya Que ingratas Si ese es el piñatero Vijo Aguambres vas a reventar la piñata Viejo Aguambres No Está mirando Está mirando Está mirando Como Lo bueno que hoy Ya se puede Lo bueno que hoy Ya se puede tender ropa Y vos Primero Como Se secaba Dios Guarda ¿Vamos Vámonos En la puerta Ya se la dieron No se le han dado ¿Cuántos 30 años? Tenga Dele vuelta Gato así Para el suelo Dale Cuidado A ver Deje Tome Bye Arriba 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 Se pegó Arriba 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 Debería de brincar Brinque pues No me está el gorrito O tu llave No me chale En esta cuarentena Date vuelta No me chale Dale No me chale No me chale Ya la va a morder Ya la va a morder Y no es mierda Ya la Ya no Ya no Ve chale Si Al lado De la nariz Uy No se le vaya A tomar ese garrote Porque dio cuarte Vaya Que ir celebrando El cumple Arriba Arriba Brinque le Brinque le Brinque le Brinque le Brinque le Dale que ya lo tocaste Ah no hombre No hombre No vamos a comer dulce No vamos a comer dulce No hombre No me chale No me chale Ya le va a dar Ya Se da por vencida Vaya Se da por vencida Ah Vaya 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 Ya va chale Dale chale Ahí está en dirección Uy Dale 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 A la piñata No hombre chale Va otro El siguiente El siguiente Y los siguientes participantes Es Y se hizo la luz Envolela 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 Bien embolada Ya Ya estuvo Vaya Para Ahí está Ahora si Tópelo Ay dios No ve No ve Atrás No ve Ustedes Miren Para cocinar Para cocinar Para cocinar Son buenas Pero para reventar piñatas Ella misma me quiere pegar Al izquierdo No Al izquierdo Ay dios No A tu derecha Ay dios A tu derecha Buscate No 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 Mira Esta alma ya se la lleva el señor Mira Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Si no le digo que esta alma ya se la va llevar el señor no le pone mente Ay dios Ahí va Ah Vale Ay Me ruego No ve No ve No ve No ve No ve No ve En el suelo 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 Ay le pegó otro leñazo Le pegó otro leñazo Pero le pegó otro leñazo más que yo Tiempo Tiempo No le saca ni un dulce Eso Dios guarde Envolen Y ahora la siguiente participante Doña Isabel A reventar la piñata Vamos a ver si le hay el toque final Vamos pues Ya Ya Uy jelpale jelpale no allá que hay uno Uy Jajaja Jajaja levantes y agarras dulces hija Jajaja 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 Yo vengo viendo los leñazos camarada Jajaja 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 bajardela, bajardela Ay que mucho es la mania espérate que es estabiliza estabilizala oye oye camine para adelante arriba arriba así se celebran los cumpleaños aquí en aventuras con Marleni con esa gran piñata es que es muy pequeña por ahora no le logra pegar es muy pequeña la piñata por ahora no le logra pegar van a posolar el rayo McQueen después para la chatarrera va agarrar va a parar John que va a ir este el rayo McQueen ahí está no si no alto se quedó bueno no ya quería agarrar la piñata huyendo con ella entera hubiera sido un panal lleno de avis para no lo agarra no es que es una cajita es esto hay muchos dulce tiene hay esta la vamos a posolar las condis van a posolar para que ustedes agarren dulce no hombre espérense que todavía faltamos ah no hombre ya estoy voy a vaya pues van a estar reparando el rayo McQueen se arruina el motor ahora se arruinó Como está teniendo allá, no va a poder agarrar dulce, perrita. Bueno, volvemos a la próxima.